... Hoy estamos informando una grata noticia en función de una reducción, una eximisión de pago para los adultos mayores con respecto al arancel municipal de licencias de conducir. Este año se estableció como canon para licencias de conducir 500 pesos para todos aquellos que vayan a sacar la licencia, pero con una mirada sensible, fundamentalmente a los ingresos de nuestros jubilados. Nuestro intendente impulsó una ordenanza que se trabajó en el Consejo Deliberante con todo el cuerpo deliberativo y se llegó a la conclusión que era importante hacerle un descuento a nuestros jubilados que tienen haberes mínimos. Tuvimos como parámetros la edad, a partir de 65 años hasta 69 años, la eximisión va a ser del 50%, o sea que el pago va a ser de 250 pesos. Aquellos que acrediten con recibo de sueldo por supuesto el pago mínimo. Luego, aquellos que ganan más de la mínima y tienen hasta 69 años, van a tener un descuento y van a pagar 375 pesos. Luego, en la otra categoría, aquellos que tienen más de 69 años y ganan el haber mínimo, van a tener un pago, una eximisión de un 75% y un pago de 125 pesos, bastante más importante. Y aquellos que ganan por encima de la mínima, van a pagar el 50%, de 250 pesos. Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento difícil económico donde todos tenemos que ajustarnos, pero indudablemente en el sector de jubilados que le demos al país, tenemos que ser sensible y fundamentalmente a nivel nacional y provincial no ha habido ninguna política que resguarde a los jubilados. El arancel de que usted me hace referencia es el Senat, que es el certificado nacional de antecedentes de tránsito, ha subido de 180 a 240 pesos. Nosotros somos los que vivimos la realidad todos los días, personalmente me toca enfrentar todos los días a la gente y sabemos cuando baja la gente y notamos una baja muy importante, de ahí la reunión con nuestro intendente y surgió esta propuesta. Luego se trató en el Consejo Deliberante como respetando institucionalmente lo que corresponde y se aplicó desde el Ejecutivo a partir del 1 de enero. Tienen que llevar y acreditar el haber mínimo, no el ticket ese que da del cajero, sino el papel que certifique que realmente es fehaciente la jubilación que está presentando con para la disimisión. ¡Gracias! 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 Gracias.